Hola chicos y chicas, hoy vamos a escuchar la historia que se titula En el trastero, necesaria para realizar la actividad de comprensión oral que os hemos enviado hoy. Pero antes de escuchar esta historia, os voy a recordar las instrucciones de cómo hay que hacerlo. Lo primero, leed todas las preguntas para saber de qué va a tratar esta historia. Lo segundo, escuchad atentamente la historia para entender la idea general. Lo tercero, volved a escuchar la historia para memorizar los detalles y que no se os escape nada. Y por último, ya podéis empezar a contestar a las preguntas. Vamos allá, todo el mundo muy atento, que vamos a comenzar a escuchar la historia. En el trastero. Cuando Gabriel cerró la puerta del trastero y todo se quedó en silencio y a oscuras, la vieja máquina de escribir perdió la compostura y comenzó a llorar. —¿Qué es ese ruido? —preguntó un flexo gris pasado de moda. —Me encenderé a ver qué ocurre. —¡Mirad, chicos! ¡Tenemos una nueva compañera! —dijo al descubrir a la máquina de escribir. —¡Sí! ¡Hola a todos! —dijo ella con la voz entrecortada por el llanto. —¡Hola, preciosa! —exclamó un tocadiscos. —Y no te preocupes que aquí, en este cuartito, se están muy bien. —Es verdad. —insistió una aspiradora rota. —Todos lo pasamos mal el primer día cuando nos traen. Pero enseguida descubrirás que este es un verdadero hogar. —Gracias. Sois muy amables. —dijo la máquina de escribir. —Ya me siento un poquito mejor. —Pues claro. —asintió el tocadiscos. —Si aquí todos somos amigos. A ver, cuéntanos. ¿A ti? ¿Para qué te usaban allá arriba? —Bueno, yo tengo... Tenía una misión apasionante. —contó la máquina. —Sabéis que Gabriel es un reconocidísimo escritor, ¿no? Pues con mis teclas ha escrito sus mejores historias. Hasta ahora que me ha cambiado por un jovenzuelo ordenador. —¡Pobrecilla! —suspiró un destornillador de la caja de herramientas. —Claro, por eso estás tan triste. ¿Piensas que aquí ya no vas a ser importante, ¿no es eso? —Sí, creo que es eso. —asintió la máquina de escribir. —¡Pues te equivocas totalmente! —dijeron todas las herramientas de la caja a la vez. —¡Eh! ¡Un poco de calma, herramientas! —pidió el flexo. —¡Así vais a asustar a nuestra amiga! Lo que ellas te quieren explicar es que aquí serás tú la que escriba sus propias historias. —Pero sola no puedo —exclamó ella. —Sí, sí que puedes —dijo el flexo. —Sólo lo tienes que desear de verdad. —Así es como yo me enciendo y me apago cuando quiero. —Y con la bombilla fundida y todo. —Y el tocadiscos suena cuando le apetece, la aspiradora limpia cuando le viene en gana. —En fin, todos. —¿Por qué no pruebas y te convences tú misma? Y dicho y hecho, en cuanto la máquina de escribir puso un poquito de interés, le brotó un papel en su carrete y empezó a escribir un cuento genial. ¿Quién fuera un trasto viejo para poderlo leer?